capítulo 5 primera parte las ciudades de los valles si un viajero incansable hubiera vivido en oriente medio en el año 4000 antes de cristo y hubiera llevado a cabo la inusual quizá imposible hazaña de viajar por tierra desde las costas del mar negro hasta el alto nilo no habría encontrado ningún monumento asombroso no habría encontrado ninguna ciudad no habría encontrado ningún templo de sabiduría ni ningún lujoso palacio real si otro viajero hubiera ido tras sus pasos 1500 años después habría visto multitud de lugares de interés turístico sin embargo casi todos habrían estado junto a los grandes ríos de la región cuatro ríos impresionantes de este rincón del mundo y otros de otras tierras remotas fueron fundamentales para el surgimiento de la civilización los grandes ríos de oriente medio atravesaban llanuras secas cuyo suelo se enriquecía con las crecidas anuales millones de toneladas de limo eran transportadas corriente abajo y esparcidas en fina en finas capas sobre el agotado suelo como si fuera fertilizante de la misma manera en las estaciones secas el agua de los ríos se trasvasaba mediante canales para regar las resecas tierras de labranza en las llanuras inundadas y dentro de una zona pequeña se podía alimentar más gente y mantener poblados más grandes que en ninguna otra parte del mundo en aquella época en una era en que el transporte por tierra era muy primitivo el río caudaloso era como una autopista por la que las embarcaciones podían transportar fácilmente grano y ladrillo a otros lugares del reino vista desde la pirámide las orillas del nilo dieron de comer a la civilización egipcia el río discurría por un estrecho valle que cerca de asuán en el alto egipto sólo tenía dos kilómetros de anchura la arena del desierto caía dentro del cauce por todas partes corriente abajo el valle se ensanchaba hasta alcanzar 30 kilómetros o más mientras que en el delta el mosaico de fértiles tierras bajas y brazos fluviales la anchura rebasaba los 200 kilómetros en tiempo de crecida las tierras del delta la principal fuente de riqueza de egipto se convertían en un inmenso lago que lamía los bordes de las aldeas permanentes que se alzaban en los montículos en realidad a las aldeas del delta las llamaban islas cuando las aguas se retiraban la tierra recién cubierta de suelo y nutrientes arrastrados por el agua estaba lista para otra cosecha de cebada y trigo el río no era un valor estable si la crecida era demasiado caudalosa o demasiado rápida se llevaba por delante todos los muretes de tierra y las acequias además el agua no llegaba sin esfuerzo a las regiones más altas cuando la agricultura alcanzó mayor desarrollo hubo que utilizar personas o animales atados con cuerdas para subir el agua en cubos o barreños desde un nivel inferior a otro superior egipto tuvo una larga dinastía de monarcas poderosos ciudades impresionantes una vida religiosa y económica muy vigorosa graneros abarrotados de cereal en los años de buena cosecha y tumbas reales en las que ricos tesoros yacían rodeados de una oscuridad permanente allí vivían generales del ejército burócratas y sacerdotes que demostraron tener una considerable capacidad para organizar y llevar archivos su alfabeto gráfico una forma arcaica de escritura era un medio de comunicación en todo el río allí había arquitectos ideando proyectos y constructores capaces de hacerlos realidad con piedras macizas y miles de artistas trabajando el cobre la madera tejidos y piedras preciosas también había constructores de canales de transporte y riego incluso había un canal que conectaba el nilo con el mar rojo allí vivían científicos que aumentaron los conocimientos sobre la luna y las estrellas y concibieron el primer calendario que dividía el año en 365 días allí vivían influyentes sacerdotes que elaboraron una concepción de la otra vida en la que las princesas seguían siendo honradas como princesas y en la que incluso los plebeyos podían saborear la eternidad el rey al ser un dios con cuerpo humano merecía una tumba que estuviera a su altura la crecida anual del nilo no se daba por segura en todas partes incluso en medio de los oasis del desierto se construían costosos templos en honor del divino gobernante sin cuya bendición no podía darse la crecida anual del río a cambio se pagaba al templo un tributo o impuesto en forma de cebada trigo incluso tierras al final los templos poseían cerca de un tercio de toda la tierra cultivable de las orillas del nilo los altos juncos agitándose al viento eran un espectáculo familiar en las zonas de egipto y de mesopotamia en que los ríos se desbordaban y formaban marismas o se abrían en abanico para dar lugar a un delta un enjambre de peones recogía a los juncos para hacer techumbres de casas el extremo agudo del junco también hacía de lápiz o estilo y con él se grababan dibujos y sílabas en blandas tablillas de arcilla al final se sustituyó la arcilla por otro útil de escritura procedente de los ríos la planta del papiro crecía en los pantalos del nilo o tal como lo expresaba el libro de job puede crecer el papiro donde no hay pantano ya en el año 2700 antes de cristo los inteligentes egipcios convertían el papiro en una gruesa forma de papel o pergamino adecuado para recibir marcas del lápiz de junco el papel que es casi la esencia de la burocracia fue un invento de egipto puede que el pueblo egipcio fuera el primero que trató a los perros y a los gatos como animales de compañía se pintaban gatos en las tumbas al morir se momificaban para prepararlos para la otra vida y las familias los lloraban y mostraban su dolor afeitándose las cejas en el año 2000 antes de cristo ya se cuidaban galgos que se utilizaban sobre todo para cazar liebres por deporte es muy probable que la medicina egipcia fuera la más avanzada del mundo conocido la magia y el conocimiento estaban mezclados una mezcla potente en la mente del creyente gran parte del conocimiento del cuerpo humano procedía de la costumbre de prepararlos para la momificación en anatomía cirugía y farmacia los los egipcios tuvieron sus éxitos y posiblemente fueran los primeros en utilizar vendas y en entablillar para las curas utilizaban la grasa de ratones y serpientes así como hierbas y vegetales pesando y adquiriendo cuidadosamente cada ingrediente la odisea el clásico de homero decía que los médicos egipcios eran los mejores y por aquella época su reputación de hábiles seguros y fanfarrones tenía cerca de 2000 años de antigüedad parece que los panaderos egipcios inventaron un estilo moderno de amasar el pan en el año 2600 antes de cristo sus panes se parecían más a una tortilla plana que a las gruesas hogazas que se comían en la época griega el horno de panadero con el fogón debajo y la cámara arriba fue un invento suyo la llanura inundada del nilo solía producir un excedente de alimentos que alimentaba no sólo a los que trabajaban los campos sino también a aquella décima parte de la población que vivía en las ciudades y estaba al servicio del monarca y de sus ayudantes y sacerdotes fue este excedente de comida este pequeño sobrante de riqueza lo que permitió que una serie de reyes planeara la construcción de unas 80 pirámides funerarias como en los terrenos que bordeaban en el nilo sólo destacaban pequeñas colinas o escarpaduras las pirámides podían verse desde de una distancia infinitamente mayor que si hubieran estado en terreno montañoso la primera pirámide se construyó alrededor del año 2700 antes de cristo la gran pirámide 200 años después se proyectó para que tuviera 146 metros de altitud lo que suele medir un rascacielo moderno de 50 plantas necesitó el esfuerzo de unos 100 mil trabajadores incluidos esclavos y agricultores que no hacían nada cuando la crecida anual estaba en su punto más alto hubo que cortar pesados bloques de piedra y granito en las canteras y transportarlos sin ayuda de vehículos con ruedas ni poleas fue la estructura más notable que se había construido en el mundo hasta aquel momento que la construyera un reino cuya población total apenas excedía el millón de habitantes es aún más notable la población de egipto aumentó y ya en la época del reino nuevo unos 1500 años después alcanzó quizá los cuatro millones de habitantes egipto disfrutó de más periodos de estabilidad que ninguna otra civilización fluvial su continuidad en el idioma y la cultura fue excepcional su monarquía duró unos 3000 años y fue una de las instituciones más duraderas de la historia escrita los defectos de egipto fueron manifiestos pero también lo fueron sus virtudes donde giró la primera rueda una civilización rival floreció en mesopotamia allí alrededor del año 3700 antes de cristo surgió el primer estado conocido del mundo con su consiguiente burocracia seglar y religiosa el estado abarcaba una cálida llanura entre dos ríos el tigris y el éufrates la verdad es que fue un producto de aquel fértil valle alimentados por la nieve derretida de las montañas de turquía los ríos gemelos ya habían recorrido cerca de dos terceras partes de su trayecto antes de alcanzar el borde de la llanura y cuando por fin confluían ya estaban cerca del mar en alguna ocasión cambiaron de curso o se llenaron de barro pero durante siglos fueron recorridos por pequeñas embarcaciones o por balsas construidas con pieles que transportaban la tan necesaria madera de los bosques del interior los valles más bajos de los ríos gemelos eran muy fértiles si se sembraba cebada y trigo mientras que en otras regiones los agricultores escarbaban la tierra con palos afilados y palas aquí ya haraban realmente la tierra lo que permitía que un pequeño grupo de sirvientes pudiera cultivar una amplia zona parte de la cebada se fermentaba y se convertía en cerveza posiblemente la primera cerveza del mundo en el reino de sumer al sur de mesopotamia surgieron hermosas ciudades en las orillas de los ríos y canales desde algunas ciudades sumerias podían verse otras semejantes hacia el año 3000 antes de cristo florecían 18 ciudades en un área no mayor que la actual república de irlanda de uruk situada en el actual irak se decía que tenían nada menos que 50 mil habitantes y todos comían del sector rural contiguo las ciudades solían ser capitales de un pequeño territorio o estado que las rodeaba pero la guerra redujo el número de estados ser conquistado era una experiencia habitual para los habitantes del sur de mesopotamia el templo era tan importante en estas ciudades como lo sería la catedral en europa más de 3000 años después los sacerdotes con sus rituales sacrificios y plegarias rogaban que los vientos que traían las lluvias soplaran como debían soplar y regaran la tierra reseca los sacerdotes también rezaban para que las aguas de la crecida se retiraran y en estos casos recibían una respuesta inmediata también proclamaban lo asombroso que era el universo si en estas ciudades de mesopotamia o vi había o no más inventiva que en egipto es un problema que no tiene solución fácil es casi seguro que la rueda maciza de madera se inventó allí un carro con ruedas macizas podría tirado por un buey superar la capacidad de carga de una columna de hombres la posterior invención de la rueda ligera con rayos transformó el ritmo del transporte y condujo al uso extensivo de los carros de caballos en la guerra el vehículo con ruedas en la guerra o en la paz era especialmente apto para las llanuras las artes de escribir y leer nacieron en una de estas ciudades alrededor del año 3400 antes de cristo aunque egipto sigue aspirando a este honor la primera escritura consistió en dibujos estos pictogramas se trazaban con un instrumento afilado sobre la arcilla húmeda que después se secaba y endurecía un huerto era dos árboles en una cuba un contenedor de grano se simbolizaba mediante una espiga de cebada la cabeza de un buey con el número 3 significaba tres bueyes uno de los fines de la escritura fue tomar nota de los comestibles y los tejidos que entraban en los templos que también eran almacenes el arte de contar también hizo progresos la ciudad fluvial más avanzada inventó dos sistemas numéricos diferentes uno que utilizaba como base el 60 y otro que utilizaba el 10 el método del 10 o sistema decimal es el que ganó finalmente pero el método del 60 no ha muerto del todo a consecuencia de los cálculos de los matemáticos de babilonia el 60 sobrevive en los 60 minutos de que consta una hora las ciudades e imperios rivales de las tierras de los ríos gemelos peleaban por el hecho por el derecho a existir con el tiempo los imperios cercanos al golfo pérsico fueron eclipsados por los que vivían al pie de las montañas un imperio de las montañas era el asirio su nombre recuerda al de la actual siria pero su patria de origen estaba en el actual irak y su primera capital asur estaba situada en las fértiles planicies del sinuoso tigris aunque más bien tarde en el curso de una larga historia los asirios tuvieron fuerza suficiente para conquistar a su rival babilonia y atrevimiento para intentar la conquista de egipto era el imperio más poderoso del mundo occidental y sus dominios se extendían entre el mar caspio y el golfo pérsico en un radio que se podía recorrer a caballo en unos días los miembros de la familia real eran cazadores entusiastas tanto en la selva como en los parques privados y en los zoológicos que mantenían por placer el rey en persona iba de caza en un carro tirado por tres caballos todos con anteojeras para que no se distrajeran mientras corrían el áuriga se situaba en un pescante sin techo y un par de cazadores iban de pie detrás de él listos para lanzar las armas el león de mesopotamia que era más pequeño que el león africano fue objeto de incontables cacerías es fácil imaginar por qué se extinguió esta especie una tablilla cocida del año 1100 antes de cristo cuenta que un cazador real que iba a pie mató en total 120 leones cuando pasó a la relativa seguridad del carro mató otros 800 en asiria florecieron las ciencias sobre todo la astronomía además de las artes visuales y la ingeniería los expertos en riego diseñaron canales para transportar el agua por las llanuras hasta las ciudades más grandes y así crear una alfombra verde de regadíos en las ciudades se erigieron hermosos palacios y templos en el arte de la guerra no se quedaron atrás alrededor del año 1500 antes de cristo trabajaron en esta zona los primeros fabricantes de vidrio durante siglos hicieron recipientes de cristal envolviendo en líquido fundido un núcleo liso que más tarde se quitaba dejando el vidrio formado el delicado vaso de sargón del museo británico de un verde claro todavía despide reflejos se ignora si fue creado en asiria o llegó allí a causa del comercio de las conquistas el cristal sólo era para los ricos las casas prados y huertos de nínive la más impresionante de las capitales asirias recibían el agua de un canal que bajaba de las montañas como el canal tenía que cruzar un valle se construyó para transportarla un acueducto de cinco arcos apuntados probablemente se organizarían equipos con miles de prisioneros de guerra que comenzarían a extraer grandes trozos de piedra caliza y transformarían estos en pesados bloques se tallaron dos millones de piedras que fueron acarreadas hasta el acueducto si este puesto si este puente construido alrededor del año 700 antes de cristo hubiera durado hasta la época del ferrocarril habría tenido capacidad para que tres trenes pasaran a la vez tal era su anchura en las vastas llanuras por las que discurría los dos largos ríos nacieron varias ciudades en el curso de dos mil años superaron las tablillas oblongas de arcilla con sus listas de reyes y los primeros diccionarios superaron los pequeños cilindros cosidos al sol o al fuego con escritura circundando el cilindro una línea encima de la otra la caligrafía es sorprendentemente clara ya que habían trazado líneas restas rectas en la arcilla húmeda para orientar la escritura con qué entusiasmo debieron de leerse muchos de estos mensajes de letra diminuta por un lado tenemos la tablilla de un astrónomo o astrólogo advirtiendo al rey de que cuando la luna en cuarto creciente se acerca a la salida del sol es una señal especial para los soldados que luchan lejos de la patria por otro en barro quemado cocido en el año 667 antes de cristo tenemos una predicción sobre un eclipse de luna los asirios creían que los movimientos del cielo afectaban profundamente a los acontecimientos humanos incluso las actividades de los ladrones se veían afectadas el imperio rival gobernado desde babilonia no estaba menos avanzado en astronomía su calendario estaba basado en la luna la diosa luna que estaba a cargo de la noche del mismo modo que el dios sol estaba a cargo del día y sus acontecimientos la luna era el más poderoso de los dos se creía que el cuarto creciente era una barca en la que la diosa luna viajaba de forma lenta pero uniforme por la anchura del cielo nocturno este mismo cuarto creciente resucitaría muchos siglos después cuando se fundara el islam la luna determinaba el calendario la luna nueva señalaba el comienzo del mes con el tiempo los astrónomos de babilonia llegaron a predecir el minuto en que aparecería el cuarto creciente en el horizonte la predicción era importante porque el mes del calendario no empezaba formalmente a medianoche sino en el momento en que la punta del cuerno lunar aparecía en el horizonte en el calendario babilonio 12 meses lunares equivalían a 354 días lo que dejaba a cada año con 11 días y cuarto de menos el defecto se resolvió añadiendo un mes al año cada tres años en esta vasta región llamada a veces creciente fértil de anchos vallos fluviales y vertientes montañosas se habían dado pasos arriesgados en el progreso del conocimiento con el tiempo estos anchos valles conocieron la decadencia auge y decadencia son procesos normales en la historia humana aquí el medio agotado aceleró la caída el milagro es que duraran tanto las huertas del bajo éufrates y del tigres en las montañas se tararon árboles y más árboles para hacer leña y materiales de construcción el suelo se erosionó los valles se llenaron de limo y los ríos tendían a desbordarse el riego constante del suelo y la destrucción de los árboles y su profunda red de raíces hicieron que la sal subterránea aflorase a la superficie en algunas zonas de la llanura ciertas lagunas de agua dulce pasaron a ser de agua salada se observó que las cosechas de trigo al contrario que las de cebada no soportaban la sal en el suelo y que en algunas regiones casi desaparecieron las llanuras fueron un anticipo de lo que finalmente iba a suceder en las tierras de regadío de las muchas regiones áridas que había entre australia y california la población de ciertas regiones de mesopotamia empezó a descender lentamente desde entonces estas ciudades estado tan poderosas en su tiempo también se debilitaron a causa de las guerras periódicas con sus arcos flechas y jabalinas convirtieron la guerra en una forma de arte muchos soldados utilizaban además la onda quizá tan larga como su brazo para arrojar piedras a enemigos que estuvieran a 100 metros para protegerse llevaban gorros que les llegaban hasta las orejas y una armadura ligera en la parte superior del cuerpo los asirios fueron maestros en el empleo de otra arma llamada terror cuando conseguían entrar en una ciudad que no había querido aprovechar la oportunidad de rendirse pacíficamente se dedicaban a matar torturar y mutilar a todos sus habitantes para que sirviera de aviso a otras ciudades ser derrotado en la guerra era una experiencia dolorosa en casi todas las civilizaciones primitivas pero lo era especialmente para los derrotados por asiria pese a todo asiria también sabía ser constructiva desplazaba grandes cantidades de personas levantiscas o derrotadas a regiones lejanas para cultivar la tierra o construir monumentos y obras públicas una ciudad bien barrida de lindo egipto y mesopotamia llevaban prosperando mil años cuando surgió otra otra civilización en otro valle hacia el este cerca de allí el amplio valle de lindo estaba regado por ríos que bajaban desde el nevado himalaya e iban a desembocar en el mar de omán casi todo el valle quedaba fuera de la zona tropical aunque el río indio acabó prestando su nombre a la india gran parte de su curso se encuentra hoy en la república del pakistán el valle del lindo fue generosamente dotado por la naturaleza la jungla crecía originalmente a lo largo de sus fértiles orillas y cuando se despejaba dejaba al descubierto un terreno muy fértil el río era maravilloso para la agricultura ya que la crecida anual mayor que la del nilo inundaba los terrenos circundantes desde junio hasta septiembre extendiendo cada año una capa de limo vivificante los testimonios sugieren que el monzón llegaba más hacia el interior y que el clima era inusualmente húmedo en comparación con la media de hoy la afluencia de agua y barro eran tan grande que algunos centros de esta civilización están hoy cubiertos por 10 metros de barro los agricultores trabajaban ya en el valle en el año 6000 antes de cristo de vez en cuando les invadían gentes que procedentes del actual irán habían visto o oído hablar de una u otra civilización de los valles comenzaron a crear la civilización del indo una civilización con características propias que tras aparecer alrededor del año 2500 antes de cristo florecería durante siete siglos o más ocupaba un área quizás cinco veces mayor que gran bretaña estaba gobernada por sacerdotes reyes y dio lugar a la formación de grandes ciudades una mojén jodaro tenía cerca de 40.000 habitantes y era por lo tanto una de las mayores del mundo dominada por una ciudadela situada en un extremo y formada por calles rectas que se cruzaban estaba provista de agua corriente y de un buen sistema de desagües las casas privadas incluso tenían un baño con suelo de ladrillo hábiles en las artes los habitantes de las ciudades del indo han dejado tras de sí imágenes de su vida cotidiana muchos retratados eran altos de cabeza grande y abombada y con la nariz muy ancha las mujeres llevaban una especie de minifalda sujeta con un cinturón y nada encima les gustaba mirarse en espejos de cobre peinarse y hacerse moños con un peine de marfil y pintarse los labios o los ojos con un pigmento rojo por la noche las lámparas o los candiles de aceite vegetal alumbraban sus casas se cultivaba trigo y cebada de varias clases guisantes sésamo y semillas de mostaza la fruta incluía dátiles y sandías es probable que la caña de azúcar y el algodón se cultivaran aquí por primera vez se extendieran luego hacia oriente medio y finalmente llegaran a américa que dos cultivos tan importantes pueda puedan proceder del indo da una medida de su importancia entre los animales que pastaban por el valle había cerdos ovejas cabras camellos asnos y camélidos algunos animales eran utilizados para el transporte y había carros de bueyes con toldo para dar sombra a los pasajeros se cuidaba a los gatos y a los perros y la gallina ponedora de huevos posiblemente fue domesticada allí la alfarería se producía en masa y entre los juguetes para niños había toros de imitación que movían la cabeza arriba y abajo el río y sus crecidas anuales representaban la arteria por la que fluía la sangre de esta civilización pero probablemente se obstruyó los agricultores tararon extensiones cada vez mayores de bosque y además se tararon árboles aislados para hacer leña para los hornos donde se cocían los ladrillos de barro las crecidas erosionaron unas zonas y llenaron otras de limo los pueblos grandes tuvieron que trasladarse a los altozanos para escapar de las crecidas que al llenarse el valle de lodo alcanzaban cotas cada vez más altas la ciudad de mojen jodaro fue reconstruida unas nueve veces por lo general tras una crecida que la había castigado o casi sepultado la vida en el lindo como centro de poder fue mucho más breve que la vida en el nilo o en los ríos de mesopotamia alrededor del año 1800 antes de cristo mucho antes de que apareciesen los nuevos métodos de trabajar el bronce y el hierro estas ciudades estaban empezando a declinar el clima se estaba volviendo más seco un factor más importante fue que el valle fue invadido por los arios que desde hacía siglos venían engrandeciendo su territorio en el noroeste de la india la fundación de grandes ciudades la aclimatación de plantas y la domesticación de animales habían sido pasos fundamentales en la historia de la especie humana las primitivas civilizaciones de los valles representaron otro paso asentadas en los fangosos valles de oriente medio y del indo intercambiaban conocimientos y a veces se estimulaban una clara ventaja geográfica aparte del río y del limo era que los límites de estas civilizaciones estaban en parte protegidos por el desierto lo que les favorecía frente a los atacantes el clima de los valles fluviales era otra ventaja pues allí podían cultivar cereales mucho más fáciles de conservar durante largos periodos el almacenamiento el almacenamiento eficiente de grano fue vital para la supervivencia de las ciudades las más grandes que el mundo había conocido hasta entonces que la otra civilización de asia surgiera en los cálidos valles de lodo de china es una prueba más de la influencia de los grandes ríos alimentados por la nieve en la historia humana necesitaron ese de los desafíos alimentados teniendo un mayorendo entretención para hidratar por la ola del mar acrílico del vino acumulando a ven. Gracias por ver el video.